Buenas noches y muchas gracias por venir Nos suena, pero no es para zonar Buenas noches y muchas gracias por venir aquí a todos los presentes Un año más en el premio Manuel Bea Esconde que este año ha coincidido en un gran carnavalero Muchos de los nuevos no sabrán muchas cosas de él pero yo ahora os voy a refrescar la memoria a mucha gente Decir que este premio lo estamos dando desde el 1998 Es uno de los más antiguos del carnaval Antes era el zapo de oro y cuando nuestro amigo Manuel le pasó eso que es fundador de la Murga Los Trofeos le pusimos el premio Manuel Bea Esconde y la insignia del zapo de oro Os digo los ganardonados hasta ahora En el 98 fue Miguelín 99 José María Rivero Lagarejo En el 2000 Juan Carlos Casado Carrillo 2001 Francisco González Salgado 2002 José Antonio Redondo Jiménez 2003 José María Lagarejo Pereira 2004 la Peña Las Monjas 2005 Peña Los Espaciales 2006 Juan Benegas Columés 2007 Fernando Aquilera Félix que desde aquí le doy enhorabuena también que también se lleva el espacial de oro hoy 2008 José Biesma Pizzo que nos dejó el año pasado 2009 Enrique Javar de Bertrán 2010 Juan Cerrado Ríos Mora 2011 Peña Pasacalle 2012 José Antonio Aquilera Ramos 2013 Juan Cárdenas Gómez 2014 Manuel Rodríguez Mascareña 2015 Juan Columé Millán 2016 Manuel Casado Carrillo 2017 Manuel Jesús Rodrigo en Macías 2018 Juan Ramos Martín Elcano de la Punta 2019 Francisco David Sosa López y este año aquí tenemos presente a mi amigo Pepe Comercial un aplauso para él, ¿vale? Él me ha pasado una chuleta pero yo antes de la chuleta os voy a decir que yo mis inicios de carnaval mucha culpa de que yo esté aquí arriba y estando tantos años de carnaval mucha culpa lo tiene él porque me acuerdo yo que ensayaban al lado del bar de las palmeras y siempre todas las pedidas sorteros se hacían allí que la cogía de cuadritos ya entonces Pepe con los ojos como brótola como brótola y sí que fue yo cuando eran esa pequeñita y veía a ellos cantar ya por allí sí que fue un veneno una inyección de carnaval que me dieron para y se lo agradezco de yo hoy en día estar aquí por gente como él y que te dura todavía y que me dura todavía bueno ya ya me dura menos bueno os voy a leer un poquito el currículum de Pepe, ¿vale? agradecer también a mis dos amigos que hoy no lo siento como representante del ayuntamiento sino Genaro y aquí a mi amiga la artista que yo le digo que son más amigos que estén aquí hoy con nosotros bueno pues empieza su afición y andadura en el carnaval colaborando con los yeyés de los años 30 luego en su etapa del teatro en el 1974 sale con los chiflados de Chicago como director buena murga esa buena murga esa luego sale con los aztecas en el 1976 los pícaros traviezos en el 1977 otra vez como director con los buscadores de perlas buena murga también 1980 la comparsa príncipe del islam y esto sí que fue una comparsa además me acuerdo yo que llevaban a todos los grandes José María el Chicha ahí salieron unas pocas de raíz este hombre fue director para los nuevos nuestros fue director de grandes comparsistas de grandes comparsistas que está hoy en día en el 81 los precios de las pelotas y la que vota como componente en el 82 los hermanos más como director buena murga también con tu amigo Miguelín el Zuzi y Manolín en el 1995 como componente de la Feria Bicharreal en el 86 como director otra vez en la Feria Bicharreal podría hacer usted un inciso porque es la mejor murga que comió aquí siempre ahí había pitiscos todos los días las letras tardaban pero al pitisco no fallaban ahora te tocará de contar anécdotas con usted sí en el 1986 los pregoneros del medio veo como director en el 1987 la cosa tiene cojones como director y en el 1989 los patos donas como director luego una vez que se retira de diremos de de las tablas bueno de las tablas tampoco porque ya fue luego tramoya y fue ¿no? como murguista pues se dedica a hacer otras labores del carnaval no menos importante siendo director de tramoya y echando allí me parece que fuiste el que cerró el gran vía el último año y abrieron la cenoguera anda que no mira aquí hay uno que cerró gran vía y abrieron la cenoguera por lo menos el horario cenoguera no porque ya era cuestión de botón bueno diciendo su currículum le vamos a pasar el micro antes lo dejamos ahí como último mejor le vamos a pasar el micro el micro aquí a la amiga y que diga algo él ella bueno muy buenas noches a todos hoy ha sido un día un día de muchos premios ¿no? en primer lugar agradecerte FAE a ti por por invitarnos ¿no? al ayuntamiento tú sabes de más que yo encantada porque aparte lo aprecio mucho a él y a su familia como yo él me dice artista yo lo digo artista también y nada pues hoy es el día de José Columés Reyes hoy es tu día te felicito ¿no? por tu amplia trayectoria en el mundo del carnaval son muchísimos años engrandeciendo nuestro carnaval y soy un ejemplo a seguir yo creo que nuestras generaciones de ahora pues tiene que copiar ¿no? tiene que copiar la antigua generación que había del carnaval soy unos maestros en el mundo del carnaval yo creo que podéis asesorar a la nueva cantera y nada enhorabuena que lo disfrute y enhorabuena también a FAE ¿no? por este premio el sapo de oro y nada son 23 años ya son 23 años yo creo que uno de los más antiguos y nada yo creo que esto premio como esto que engrandece el carnaval debe de seguir siempre y y pone todo el mundo nuestro granito de arena en el mundo del carnaval muchísimas gracias a todos bueno les voy a pasar ante a mi compadre el alcalde quiere ser el último tendrá una lujaguita hola buenas noches a todos yo de Pepe que voy a decir ya tú lo has dicho todo ¿no? el currículo es envidiable Pepe lo quiero como si fuera de mi familia también este premio pues para su mujer para sus hijas que son carnavaleras de toda la vida y al lleno no bueno al lleno también ha hecho el hombre lo que ha podido yo el otro día repasando en casa de mis padres árboles de carnaval vi una foto con Pepe con mis padres en la cabalgata te acuerdas Pepe hace ya montones de años así que siempre hemos estado mi familia y la de ellos ligado ligado con el carnaval así que cuando hablamos de posibles candidatos y salió tu nombre dije Pepe Comercial tiene que ser el sapo de oro porque sé que lo va a llevar con orgullo sé que te va a emocionar con este premio así que Pepe felicidades a ti y a toda tu familia muchas gracias buenas noches buenas tardes otra vez no sé si cuánto llevamos ya hoy bueno aquellos que no me conozcan vaya tela mira que mira que siempre he huido de estar en primera fila con el tema de los actos y demás y yo creo que este año nos hemos salido de madre un poco ¿no? nada ya fuera de broma el premio Manuel Beasconde es para nosotros un premio muy señalado para la agrupación en este caso hablo como alcalde pero no puedo obviar mis 13 años vinculados a esta agrupación es un premio para nosotros muy importante porque Manuel fue fundador de la Peña de los Trofeos y además fue bueno todo lo conociste y fue una de las voces más representativas del carnaval de Hila Cristina el que recaiga este año sobre Pepe esta mención a mi me llena de orgullo doblemente porque además tuve la suerte y doy fe de los pitiscos de la Feria Villarreal porque también salí en esa murga con él he tenido la suerte ayer lo hablaba con Juan Columel hablaba con en fin de muchísimas agrupaciones muchísimos directores y sobre todo también tener la suerte de como componente participar con Pepe de esa agrupación es importantísimo sobre todo para las nuevas generaciones conocer el carnaval de antaño aunque yo siempre digo también que el carnaval de esta época es un carnaval extraordinario pero las raíces nuestras no hay que perderlas yo creo que tenemos una tarea importante desde el ayuntamiento de hacer que este museo del carnaval que de momento no es interactivo que solamente hay disfraces hacerlo mucho más interactivo mucho más cercano a la gente tenemos la posibilidad y Miguelín se ha brindado ya muchas veces y creo que también hay algo ya hecho de otras corporaciones de intentar todas las canciones todas las agrupaciones todo el carnaval antiguo hasta nuestros días llevarlo a la digitalización y que el carnaval que cuando lleguemos a este pequeño pero coqueto y entrañable museo del carnaval cualquier persona pueda escuchar no solamente ver un disfraz sino también escuchar las letras antiguas hasta nuestros días yo creo que ese es un objetivo que nos tenemos que marcar que tenemos que hacer cueste lo que cueste y hacerlo y Pepe todos los 23 se han merecido este premio y tú por supuesto no ibas a ser menos lo han dicho ellos muchas veces nos debemos a nuestras familias que nos hacen posible que podamos hacer lo que más nos gusta que es el carnaval que es salir que es disfrutar y bueno el premio para ellos y por supuesto para ti que te lo mereces así que enhorabuena y muchísimas gracias bueno ahora Pepe me gustaría que contar alguna anécdota y luego ya que te veo que te trae la chuleta esa pero alguna anécdota de aquellos años me he traído una chuletita porque no me fío ya de la memoria y por si acaso me quedo un poquito encasquillado bueno buenas noches y gracias por venir a todos mi nieta mi otra nieta mi mujer mi nieto el grandón mis dos hijas mi yerno pues estoy encantadísimo además las carnas en velocidad de todos carnavaleros todos muchísimas gracias a todos por venir y estar conmigo en este momento me he apuntado como he dicho una chuletita porque voy a tratar de condensar esto porque yo estoy un poquito falto de práctica en esto de los micrófonos en otro tiempo a lo mejor no hubiera falta chuleta pero ahora pues no me fío la verdad es que no me fío entonces voy a ver esto que trato de condensar todo un mundo de carnaval y lo que siento por estos muchachos que han acordado de mí en este trocito de papel igual no está todo pero en fin lo voy a intentar buenas noches eso lo dije yo antes pero bueno lo vuelvo para que por si acaso por cumplir que lo quede miro tú por dónde ahora que yo estaba relajado del mundo del carnaval vienen los zapos y se acuerdan de mí el coño no lo he dicho yo ¿eh? eso era censura antes no voy a caer en el tópico de decir que no me lo esperaba porque la verdad es que un premio como este o solo el que se acuerdan de mí lo llevo esperando casi 40 años cosa que tampoco voy a caer creo que es un acierto por parte de esta agrupación acordarse de una forma u otra de los que hemos colaborado con los cimientos de este carnaval que estamos viviendo algunos todavía estamos aquí otros ya nos han dejado vaya mi reconocimiento a todos ellos y mi agradecimiento sincero a estos zapos a los que conozco desde que eran unos renacuajos muchas gracias a todos viva el carnaval de Cristina que es el mejor carnaval del mundo y además es el nuestro muchas gracias pues nada decir que que cada año está la cosa muy difícil para dar un premio como el que damos son muchos carnavaleros no quiero que nadie se nos quede en el tintero no quiero que nadie se vaya de de porque hay muchos carnavaleros mayores también se vaya sin este premio pero que cada nada más quedamos uno al año y nada intentaremos de de todos los años dar con la tecla entonces sin más Pepe vamos a ponerte ya a partir de hoy eres zapo con mucho gusto premio Manuel Beasconde aquí para José Colombo y Reyes más conocido como Pepper Comerciar un gran aplauso a ver los de Nuestra Murga que suba que vamos a cantar una cosita Tengo un trocito de mar dentro de una caracola que cuando la escucho suena musiquilla celestial tengo un trocito de mar y un barquito de madera con las velas de palmera que sonría al navegar tengo un pozo de coral llenito de sol y sal al lado de una higuera donde yo suelo beber para quitarme la sed y para quitarme la pena Tengo un cielo azul que se adormece con los vaivenes de la marea Tengo un cielo azul azul marino como los ojos de mi morena Tengo una cátedra con mi cigüeña que adornan su campanario donde añida mi Carmen mi Dolores y mi Virgen del Rosario Un castillo donde mora un dragón mi ermita mi reliquia y devoción Tengo un puñado de arena entre marimbas y pinar que un trocito de gloria que Dios le roba a los mares La herencia que me dejó mi abuelo yo no sé ni cuánto vale Bueno, la agrupación a chuparla va a cantar un paso doble que me imagino que la letra será tuya, ¿no, Carlos? Este año donde yo creo que la letra se queda un poquito identificado a lo que fue mi suegro en este caso ¿Vale? Perdonad perdonad si sale un poquito regular porque es que no ha podido venir ninguno de las guitarras y lo va a tocar ha improvisado ha improvisado con todo el cariño para mi suegro Tuve un colega vampirro un vampirro de los buenos un vampirro de los buenos genio inmortal en su vida y genio después de muerto Un condenado príncipe del mar por sus coplillas de carnaval hizo legiones con su cantar sus macanallas de su verdad Yo me pregunto si acaso existió un cielo vuelve al infierno tan solo entiendo yo y si el cielo para carnavaleros hay muchos desde el pueblo que están allí con Dios Y aunque a Márquez se le haga homenaje a Juan Carlos entre todos sus paisanos Pero veo que pasa el tiempo y olvidamos a lo grande que este pueblo siempre ha dado Que viva Cádiz y viva su carnaval Lo reconozco es que allí hay que mamar Pero cantar también pasó doble cumple letras de oro de nuestro poeta No existe mejor credo ni religión que hoy cantar Amo a Viento y sal ¡Viva Cádiz! 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 Gracias.